Habla Fan Felino, bienvenido al canal. Peyo Maldonado acaba de confirmar que los Tigres la búsqueda de un nuevo arquero mexicano. Si aún no te has suscrito, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo con todas las novedades de nuestros Tigres. Nahuel Guzmán es, sin duda alguna el arquero más importante de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en toda la historia, pero todo por servir se va acabando y desde la directiva de Tigres ya saben que el argentino podría estar cerca del retiro, por eso quieren blindar esa posición. Es por eso que van a comenzar a buscar un portero, pero según Peyo Maldonado, el que buscarán debe ser un futbolista formado en México, y el que se candidatea desde hace algunos meses es el portero del Santos Laguna, Carlos Acevedo. Acevedo acaba de rechazar una oferta para llegar a Chivas, el valor del arquero según Transfer MKT es de 5 millones de dólares, un precio muy alto el que Santos Laguna y Grupo Orleji le ponen al portero y que puede jugar en contra al momento de poder hacer una buena negociación. En caso de que Acevedo se complique para llegar a la UANL, la opción B para fichar a un portero sería el del Atlético de San Luis, Andrés Sánchez, quien está mostrando cosas interesantes y con los consejos de Nahuel puede ser un portero top de la Liga MX. Hola Nación. ¿Qué portero crees que encajaría bien en el plantel felino? Deja tu opinión en los comentarios porque es muy importante para nosotros, hasta el próximo video.